Se acerca a esa temporada mágica de las Navidades y de los regalos de Papá Noel y los Reyes. Cuéntanos cómo se presenta esta temporada. Bueno, pues con esta ya es la 22 Navidad que estamos aquí y todavía no sé decirte cómo se le puede coger el pulso a las campañas. Los críos hasta el último día te están cambiando de su regalo ideal, o que quieren pedirle a Papá Noel o a los Reyes, pero bueno, las campañas son muy mágicas, muy ilusionadas y creo que la ilusión es lo que prevalece en un tipo de comercio como el mío. Bueno, cuéntanos, porque siempre eres nuestra referencia, ¿cuáles van a ser los juguetes estrella de estas Navidades? Que sepas que no tengo la varita mágica, que ojalá la tuviera. Lo que, bueno, pues vamos a decir dos cosas para no marearnos mucho. Hay una muñeca que se llama Aitana, que como entenderás es la réplica que ha hecho famosa en forma de Nancy de nuestra cantante española tan famosa a nivel mundial, Aitana, con la mala suerte que no sabemos lo que va a pasar porque hay tantas niñas que quieren la Aitana que no sabemos si va a poder Papá Noel y los Reyes Magos poner la máquina a funcionar y tener Nancy para todas las niñas que lo desean. Pero bueno, no pasa nada, en el próximo año se le vuelve a pedir y seguro que habrá. Y bueno, los niños son siempre muy variados, los niños es verdad que tienen los gustos más variados, también tienen menos disposición en el sentido de que hay menos surtido que las niñas, las niñas tienen de todo y los niños reducen más, pero siguen siendo un clásico los juegos de mesa, los circuitos, este año viene muy fuerte Sony, Mario... Entonces, por esa línea nos vamos a mover. Los videojuegos y los superhéroes, básicamente. Básicamente, los niños que salen poco de ahí, pero también te digo que no por ellos, sino porque no hay otra... no creo que no ha llegado todavía la persona que ha dicho vamos a meternos en la mente del niño a ver qué es lo que realmente quiere. Lo bueno que tenemos de esto es que hay niños que ya les gusta jugar con las cosas de niña y no pasa absolutamente nada. Al contrario, fomentamos valores desde los comercios, desde los almacenes. Lo que fomentamos fundamentalmente es que los niños puedan jugar con cosas de niñas y las niñas con cosas de niños, porque para eso estamos creando y educando a nuestro hijo en una sociedad igualitaria. Y entonces, pues, yo tengo niños que les encantan las Barbies y niñas que quieren un coche de control. Entonces, vamos a luchar por eso, que es lo mejor que hay, que el rosa sea para los niños y no hay ningún problema. Y los juegos de mesa, que también reúnen a toda la familia, ¿vale? Para niños, para niñas, para mayores, para los abuelos. Mira, para mí creo que el regalo, si tuviera que hacer algún regalo, sería un juego de mesa, porque lo que tú dices, nos sientan en una mesa a jugar y a compartir con nuestros hijos las horas que por circunstancias de la vida no le podemos dedicar, por trabajo, por lo que sea. Entonces, pues, un juego de mesa para todos, para los papás, hasta para los abuelos, el típico parchís de toda la vida es el juego de mesa que más me demandan los abuelos. Porque les encanta jugar con sus nietos y enseñar, porque no saben los niños lo que es un parchís. Entonces, tenemos que volver de nuevo también un poco a lo que, con lo que jugaban nuestros padres o nuestros abuelos. Bueno, Rosa, dinos cuál va a ser tu lista de regalos para el Papá Noel y los Reyes Magos de este año. Bueno, yo, mi lista es cortita. Mi lista es que todo vaya bien, que el mundo funcione de la mejor forma posible, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas libertades y que en eso tenemos que educar a nuestros hijos, que son la base del día del futuro y ellos son los que cuidarán de nosotros cuando nosotros seamos mayores.